bien hola chicos estamos aquí otra vez en clase de mitología una vez que hemos dejado hemos terminado ya con afroita bueno hemos terminado hay un montón de mitos más relacionados con afroita con el mito del amor con el tema del amor lo que pasa que si seguimos viendo mitos entonces vamos a comenzar hoy por atenea o también llamada minerva y tendríamos a tener en un primer plano segundo también ahora veremos cuáles son sus atributos vale aunque aparecen ahí bastante bien reflejado si atenea es la diosa de la sabiduría de la arte y de la artesanía representa la inteligencia creadora es patrona de los ceramistas de los tejedores constructores y otros artesanos vale una diosa guerrera locales del carácter violento y reflexivo de are pues ese are vendría a ser el dios de la guerra vendría a ser bueno el que es como si como dios de la guerra vendría a ser de la fuerza bruta y atenea es considerada en la antigüedad como la diosa de la guerra inteligente aunque más que guerra inteligente se le conoce como la diosa de la arte y de la sabiduría entonces dice que no es considerada como diosa de la guerra sino que se sirve de la valentía prudente como se aprecia en la ilíada se hace en la ilíada en el libro de homero que aparece donde muestra su habilidad de valer también personifica la inteligencia lo que es una clara herencia de la figura de su madre y de la sabiduría vale repite todos ya sé que calificativas le dan pues ya los adjetivos de parcenos doncella de ahí se crea se crearía el partenón partenón está dedicado a atenea parcenos que significa la doncella la virgen vale promacos campeona palas con ni que ni que la palabra ni que no es inglesa sino que viene del griego ni que vale ahí lo leeríamos nosotros en inglés nike pero viene del griego ni que significa victoria lo copies o sea la de ojos de lechuza que ahora veremos cómo es que uno de sus asigutro de sus atributos estenias ares tritogenia políade bulea erganes cirótrofo bueno un montón de los atributos con los caparenses son armadura completa el yelmo la larga lanza y el escudo con la cabeza de la gorgona o sea la gorgona recordamos o ya veremos cómo se trata la medusa vale la égide la égida y el uso vale los animales que le están consagrados son principalmente la lechuza aunque también aparece la serpiente vale la planta con la que se identifica es el olivo y ahora veremos a ver por qué el porqué de este hecho y los acompañantes son palas vale vamos a ver su origen es hija de seú y de metis ésta se hallaba en cinta o sea se embalsada y a punto de dar a luz a una hija cuando seú se la tragó lo hizo por consejo de urano y de gea que le revelaron que si metis de avalú a una hija a continuación tendría un hijo que arrebataría a seo el imperio del cielo o sea por haciendo caso a los oráculos vale el oráculo en boca de urano y de gea vale en lo que hace aquí como estaba embarazada metis de deseo por lo que hace es que se traga a la chica ametis vale por ese consejo que lo que ocurre después pues ahí tenéis la imagen gráfica vale de la ánfora vale y ahora vele más esa razón cuando llegó el momento del pacto el padre ordenó a efecto que le abriese la cabeza de un hachazo porque efecto porque era el dios de los metales vale de la cabeza y de el que hacía la arma de la cabeza nació atenea salió atenea completamente armada que preferió y profirió o sea emitió un grito de guerra que resonó en el cielo y la tierra el lugar donde nació se sitúa generalmente al borde del lago tritonis en libia vale por eso uno de sus atributos era tritogenia vamos a hacer la ansiedad en triton vale ahí tenemos también fijaros ahí tendríamos a efecto común le da un hachazo le abre la cabeza a zeus o no lo mata aquí tenemos también a are vale si ya nace esta atenea armada vale lo tenemos también ahí vale aquí tenemos esto y además lo pone aquí en la descripción en griego el phaistos vale y ya nace atenea bien o esa escultura y ahora los comas que reconoce aquí a atenea con el yermo vale con la lanza y ceu tenemos aquí lo que es el rayo vale como nace de su cabeza vale o aquí en el friso del partenón vale desempeña un importante papel en el lucho contra los gigantes dando muerte a dos de ellos llamado palante y encélado una vez desollado el primero se hizo en una cordaza con su piel respecto al segundo lo persiguió hasta cecilia donde lo inmovilizó arrojándolo encima arrojándole encima toda la isla un poco de historia vale la ilíada participa en la lucha al lado de los hackeos ya que desde que paris en el ida llegó el premio a su belleza era hostil a los australianos bien si os acordáis este cuadro lo vimos la semana pasada era se trataba del juicio de paris y era era el cuadro en el que este pastor vale paris por orden de seud tenía que decidir quién le daba la manzana que sostiene a hermes vale a una de estas tres diosas vale que tendríamos afroita afroita sería esta era parece que aparece ahí el pavo real era y atenea vale bien no aquí esta sería la arma de atenea y era vale aquí se quiere ver el pavo real esta sería afroita con su hijo cupido que simbolizaba la manzana pues bien la manzana lo que simbolizaba era darle otorgarle el don de la de la belleza vale quién era la diosa más bella vale entonces como no fue la manzana no se la dieron a tenia sino afroita evidentemente por una serie de sobornos que ya no lo reveló por si no lo había entregado la tarea que lo hagáis todavía vale entonces la manzana se la lleva lógicamente afroita también protege a heracle en el combate armándolo cuando el héroe se dispuso a emprender sus trabajos y le consiguió también las castañeras de bronce con que asustó la ave del lago estínfalo y ya veremos está en el librito que nos tenemos que leer el libro de lectura que tenemos que que abordar en este trimestre ya veremos su peripérez ya vale en concreto con la ave del lago estínfalo que es a la que se refiere esta pintura vale pero también recibe la ayuda era clave héroes también recibió la ayuda en este caso de ella tenía por esta ayuda era clave le dio la manzana de oro de las espérides cuando yuristeo se la hubo devuelto vale ya lo entendemos y esta salió nada el odisea ayudó a euliche a volver a ítaca le prestaba su asistencia actuando por metamorfosis adoptando la figura de varios mortales se disfraza atenea se disfraza utiliza distintos disfraces para ayudar al héroe odiseo vale en su marcha desde desde troya hasta hasta su isla hasta su hasta la isla de ítaca donde vive vale con su esposa penélope también envía sueño en ausica para sugerirle que vaya al río a lavar la ropa justo en el día en el que sabe que ulises abordará la isla de los feasios resulta que ulises odiseo iba a llegar a la isla en la que vivía nausica entonces atenea se presenta se mete dentro del sueño de nausica para advertirle que vaya ese día a la playa para que se produzca ese encuentro entre nausica y ulises vale con lo cual sigue ayudándolo le confía además en una belleza sobrenatural para impresionar a la joven en aquel encuentro que ha de proporcionar a ulises un barco para regresar a su casa o sea gracias al encuentro entre nausica y ulises ulises el encuentro un barco con el que finalmente puede llegar a la casa vale por otro lado ruega a ceu a favor de su protegido y además es quien provoca la orden dada a calypso de dejar libre a ulises y procurarle en medio de hacerse nuevamente a la mar o sea en muchas peripecias en muchas peripecias de de troya hasta itaca ulises odiseo llega también a la isla de de esta mujer de calypso con la que se dice que tiene también descendencia con la que tiene un hijo vale entonces se olvida de regresar a su casa pues a tener la que mediante sueños también pues le dice que tiene que volver a su patria que su mujer y su hijo lo están esperando entonces gracias a eso el odiseo por así decir recupera la conciencia y vuelve a su tierra aquí estuvo varios años tanto a él como a su amigo había dedicado su talento a la arte de la paz y en ártica se le reconocían entre otras más la invención del aceite de oliva además de la introducción del olivo en el país como regalo que había hecho en el ártica para amanecer que su pueblo la reconociese como soberana o sea sea ahora veremos la historia pero el nacimiento del olivo y por ende del aceite de oliva se le debe a Atenea según la mitología no obstante antes de ello se disputó con poridón por la soberanía y cada uno tratado de ofrecer al país el mejor mejor regalo para acrecentar su mérito o sea sea teníamos la ciudad de Atena y había que ponerle el nombre a la ciudad entonces tenemos por un lado Atenea y por el otro lado tenemos Poseidón entonces deciden que el que haga el regalo más útil a la ciudad pues le podrá poner ese nombre su nombre a la propia ciudad ¿vale? entonces llega Poseidón con su triente aquí lo tenemos y lo que hace es clavarlo en el suelo de la acrópolis e hizo surgir de un golpe de su triente un lago salado en la acrópolis de Atena o sea se hace muy bonito y demás pero no se requería un lago salado para nada en cambio llega Atenea y que es lo que hace ahí tendríamos a dibujos de Poseidón bueno ahí en el mar el caballo no se ve bien Atenea le toca el turno a Atenea y Atenea hizo que brota ese ayuno de los olivos los dioses y dioses que fueron los que actuaron como árbitros confirieron la victoria de Atenea y con ella el poder sobre el Ática ¿vale? no solamente la ciudad de Atenea recibió su nombre sino que también tuvo el poder sobre todo la zona de el Ática ¿vale? entonces hoy en día gracias a Atenea tenemos el aceite de oliva ¿vale? ahí tenemos también en un camaceo Atenea permaneció virgen otra de sus características es que permaneció virgen pero se cuenta que tuvo un hijo entonces vamos a ver si permanece virgen ¿cómo va a tener un hijo? bueno os estaréis preguntando bueno aquí lo tenemos había ido a visitar Efecto en su fragua para curarse armas y el dios quien había sido abandonado por Afrodita recordamos que Afrodita tenía como amante a Ares a Marte y cada vez que Efecto o Vulcano se iba a la fragua pues Ares iba a tener relaciones con Afrodita ¿vale? recordamos también como son pillados por el propio Vulcano por el propio Efecto porque tejen una red invisible y la colocan en lo alto de la cama ¿vale? cuando están Afrodita y Marte teniendo relaciones llega él deja caer la red invisible y los pilla los atrapa entonces llama a los dioses que al ver los dioses a los dos amantes pues los amantes se sonrojan ¿no? o sea el Vulcano le saca los colores ¿vale? entonces como Vulcano estaba resentido porque había sido abandonado por Afrodita Afrodita ya dijo mira me voy estoy ya harto de engañarlo me voy entonces llegó un día a Atenea y resulta que Vulcano Efecto se prendió de Atenea o sea se quedó enamorado en cuanto la vio y comenzó a perseguirla Atenea huyó pero Efecto a pesar de ser cojo recordamos que Efecto era el dios menos agresiado ¿vale? logró alcanzarla y la cogió en brazos en su deseo Efecto mojó la pierna de la diosa la cual asqueada se secó con lana y tiró la inmundicia al suelo ¿vale? y finalmente de la tierra se secundada nació Erictonio a quien Atenea consideró hijo suyo lo educó y quiso hacerlo inmortal lo encerró en un cofre guardado por una serpiente y lo confirió a la hija del rey de Atena ¿vale? ese sería el hijo de Atenea veremos otra imagen que sale ahí bueno eso sería Gea que lo está llevando a Atenea ¿vale? pero hay otras imágenes en las que se llamaba Menegual porque está directamente de la tierra ¿vale? y fijaros también como ahí Atenea evidentemente no tiene brazos porque se le han caído ¿vale? y fijaros ahí como hasta esta es una imagen de tipo arriba de los caballeros de los judíacos una imagen de hace muchos años ¿vale? una serie de hace muchos años que venía a estar representada totalmente como ya he comentado alguna vez por dioses griegos fijaros ahí y ya ¿vale? bueno pues esto ha sido todo por hoy os pasaré una un ejercicio y también os voy a pasar este cuadro y en este cuadro como veis arriba se llama la hilanderas de Velázquez ¿vale? la hilanderas de digo de Velázquez un pintor sevillano ¿vale? y también se llama la fábula tiene ese sobrenombre la hilanderas o la fábula de Aracne ¿qué tiene que haber aquí Aracne? ¿qué tiene que haber aquí Atenea? bien eso es lo que quiero que descubráis ¿vale? porque tenemos bueno aquí hay una doble escena aquí tendríamos si os fijáis tenemos Atenea ¿vale? y aquí tenemos una serie de mujeres y pero están en segundo plano aquí tenemos otros otras mujeres que están hilando ¿sí? aquí sí que se explica bien el cuadro tiene el nombre bien puesto pero lo que quiero que indagueis ¿qué tiene que haber aquí Atenea? ¿vale? y en qué consiste la fábula de Aracne ¿vale? bien pues esto os lo mando al email la imagen ¿vale? y para que investiguen un poquito ¿vale? ya sabéis que con cualquier duda podéis contactarme vía email o a través de papá ¿vale? bueno nada más chicos espero que estéis bien cuidaros adiós